Buenas tardes, le habla Rafael Concepción. Uno de los instrumentos más importantes de poder entender en Photoshop es el uso de la brocha. Aún todavía mucha gente no explora y configura sus brochas para poder realizar efectos creativos en Photoshop. Este video vamos a hablar sobre de cómo usar la brocha para efectos especiales. Primeramente se nota que la brocha existe aquí y se puede cambiar el tamaño en esta área. Se puede subir el tamaño de la brocha y se puede bajar el tamaño de la brocha. La opacidad controlando el color que se ve cuando uno marca en la imagen. Ahora, noten que cuando está 100% se ve el color sólido y la brocha es constante. Pero, la brocha no tiene que ser así. Noten que hay un panel completo en Photoshop que controla la dinámica de la brocha. Y muchos de los efectos que están en ese panel están apagados. Vamos a experimentar con las dinámicas de la brocha para poder ver si podemos realizar algo más creativo. Aquí tenemos una opción que se llama Shape Dynamics. Shape Dynamics cambia la aleatorización de la brocha. Noten que si le subo a la cantidad de tamaño de la teorización, cuando dibujo con la brocha, la brocha ahora no es constante en tamaño. Sube y baja automáticamente, dependiendo del porcentaje que se ve en el Size Jitter. Todo esto ahora es controlado por presión de pluma porque estoy usando una tableta Wacom. Otro efecto que se le puede añadir es Scattering, que controla la aleatorización de brocha. En vez de ser un efecto constante, ahora con Scattering prendido y con el porcentaje bien alto, se nota que ahora las marcas de la brocha son más al azar. Creando un efecto un poquito más especial. Ahora, si quiero controlar la cantidad de marcas de brocha que se ven, la puedo controlar con el efecto Count. Noten que cuando subo el número de Count, se ven más instantes de esa brocha. Manteniendo el Count más pequeño, se ven menos. Puedo bajar el Scatter y se ven que aún todavía es una brocha, pero la aleatorización es más automática. A este efecto se le puede añadir el efecto de Dual Brush. El efecto de Dual Brush le da la opción de poder elegir una segunda brocha que se puede usar con la brocha primaria. Y aquí se le puede tomar otro tipo de brocha que puede existir encima de la brocha primaria. Por ejemplo, vamos a decir que usamos una brocha cuadrada encima de la brocha redonda que estamos usando aquí. Ahora, adentro de todo se puede notar que hay cuadrados adentro. También podemos combinar colores con esa brocha. Ahora no tenemos ninguno de los colores elegidos porque tenemos blancos y negros, pero si elegimos un color, vamos a decir el color rojo, y elegimos un color para el background, que viene siendo, vamos a decir, un color azul, nosotros podemos cambiar la aleatorización de el foreground y el background color. Si le subimos y dibujamos, noten ahora que se ven diferentes colores. Voy a apagar el efecto de Dual Brush para que vean que ahora, en vez de tener una brocha sólida, cambiamos el color y cambiamos la cantidad de marcas de brocha que se pueden ver en su imagen. La saturización de los colores se pueden cambiar aquí en este slider. Y el cambio de tonos de color se pueden cambiar en el Hugeter. Si le subo en esta cantidad y dibujo de nuevo, noten que se ven aún más colores. Combinando todos estos efectos, nos deja seleccionar un color, otro color, y con solamente dos colores con diferentes efectos prendidos en Photoshop, con una marca de la brocha, hacer un efecto especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!